Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, hoy les traemos una nueva entrega de XCOM con la expansión World of the Chosen o como leches eso se pronuncie y por fin ya empezando el año, que mejor empezándolo que matando sectoides y extraterrestres que intentan apoderarse sin permiso de nuestro planeta bien pues adelante y engage y por fin la lucha final y el cierre de XCOM World of the Chosen Chisen, Chisen o yo no sé cómo se dice tío ¡Ay! Mal movimiento, mal, mal movimiento, por suerte son sectoides, por suerte son piltrafillas ¡Fuego! ¡Marejos de Chaves Aguilera! ¡Aca la pescatera! ¡A ver tú! ¡Uh! 7, 9, pero puede que no lo mate A ver, vente para acá Vale, ya sé lo que voy a hacer Grieta dimensional ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y adiós! Vale, perfecto Mano relámpago Te acuestas Y ya Estos gastan el turno Este tío creo que se nos va a escapar Pero bueno ¡Ah, no! ¡No quiere escapar! ¡Quiere morir! Bueno, pues muere, ya está Tus deseos son órdenes, amigo ¡Ja, ja! ¡Ay, Juan Pablo Cueto! ¡Cómo has fallado eso! ¿Qué coño hace? ¿Qué que hace? Se quiere suicidar Porque nada más que se mueve Ya digo Tus deseos son órdenes Si quieres morir, muere Ahí lo tienes ¡Ja, ja! Bueno, vamos a seguir avanzando Venga, aquí rompes cristales Que no cuestan dinero aquí a los etéreos ¡Venga, venga! ¡Acristales! ¡Alegría! ¡Vamos, vamos, vamos! Tú ponte por aquí Que aquí no hay nadie Ya avanzas con confianza Vale, bueno Tú te quedas aquí Pone esto en guardia ¿Qué es otro sectoide? ¿Quién se acerca? ¡Coño! Mira, el Cerbero quizá me convendría Capturarlo mentalmente Se escucha a la serpiente Vale No, pero esto Las serpientes no son muy complicadas de matar Ponte aquí Ponte aquí Confirmo A ver Sí, el Sionico ¿Dónde estás? Que te acabo de saltar Ponte por aquí Vale, aquí los ves a todos A ver ¿Cuánto porcentaje es el Cerbero? ¿Cuánto porcentaje es el Cerbero? 68 Puedo fallar, tío Creo que no Voy a aplicarle demencia Y va a que arde También puedo fallar Bueno, esto no falla Que puede incluso que lo desoriente Entra en el vacío El milenarismo Ah, hablamos del milenarismo Cojones ya El milenarismo va a llegar Va a llegar Deja hablar a la minoría Sí, sí, sí Silenciosa A ver A ver qué tiene para ti El sobre sorpresa de la tómbola Controlado mentalmente Por desgracia va a ser Durante unos turnos Pero bueno Menos en nada, tío A ver, a ver qué más hay para vosotros Abriendo todo el sobre sorpresa ¿Qué es lo que hay dentro? Vale Furia de combate A ver Aquí Aquí veo a uno Aquí veo a dos Ponte detrás de este sofá Cien Y noventa y seis Ochenta y cinco Y ochenta y uno ¡Fuego! Bien Es que es un porcentaje Que realmente Hay que hacerlo A la cuesta a ti A ver si con suerte No hay que gastar Ninguna baliza de imitación A ver si hay suerte Este está muy lejos Para poderle disparar a nadie Gasto una baliza A ver Ocho, once Pero no lo mato Lo controlo mentalmente Y ya está Y a ver Eh Tú aquí a quien ves, amiga Ocho 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 Todo Todo Voy a tener que gastarla Tío A ver Tú a quien le das A este que es nuestro aliado Eh al acostándose venga a ver no lo veo en ningún sitio vaya mierda no puedo hacer el ender a este bueno yo creo casi casi guardia guardia casi con seguridad que se va a acercar a nosotros y ahí se llevarán unos cuantos tiros de gratis yo no voy a gastar una baliza por este tío con todo mentalmente además es muy seguro que vaya por el cerbero coño venga cargaronlo se ha costado creo se ha costado y ahora que es lo que pasa que es lo que pasa que sucede bueno pues ya está a lo mejor esto es una cosa de World of the Chosen la verdad es que a saber que está haciendo el juego pero bueno asombroso toda esta instalación sumergida bajo los océanos ¿por cuánto tiempo? cada problema a su tiempo doctor una forma es más que una sombra de nuestra verdad debemos desafiar lo que nos consumiría a todos tus esfuerzos y nega del sacrificio de quienes tú ya está aquí el avatar aca culo panaero y el enemigo pero quedaban enemigos por matar a ver ponte aquí recarga a ver no quiero asomar tampoco demasiado para no sacar a nadie voy a la ubicación designada mmmm ponte aquí ponte aquí recarga guardia 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 recarga recarga a ver esta tiene aquí le faltan cuatro turnos para tener el fuego rápido vamos a pasar cuatro turnos estos no salen de aquí que yo sepa eh los que están por aquí si si ya ya cuéntale ese cuento a otro vale ya si 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 el destino superior proyecta avatar que acaba con lo humano vale el primer avatar lo más vale que sea rápido advent ofreció esperanza a tu pueblo un futuro más brillante ser algo mayor pero te sigues negando que más podemos ofreceros que el mayor de los dones cuánto tiempo perdido resistiéndote innecesariamente luchando contra tu ascenso a algo mayor y aún así aquí estás tal y como habíamos imaginado en tus esfuerzos uff lo que pasa es que estos los tengo muy atrás a ver superando nuestras mayores expectativas comandante ponle holopuntería a ver si le das son más mentiras de verdad cree que eso es cierto bien bien se va la quinta puñeta fuego fuego 7 esquivado joder tío eres nuestro mayor adversario eres nuestro avatar puedes dirigir a nuestros ejércitos contra la tormenta y salvar nuestro mundo si si cállate cállate aunque me resultan intrigantes las posibilidades propuestas por la criatura creo que ya hemos pasado el punto del discurso racional no se si gastan la valicia de imitación que creo que quizás es lo que tenga que hacer tu persistencia es admirable pero ya cansa es hora de aceptar el camino que se abre ante ti comandante vuelve con nosotros otro racismo es nuestro mayor activo contra este mundo puedes volver a ser venga uno fuera ya venga acuéstate vete y te acuestas ya acuéstate fíjense como se ha acostado en mi abismo va a llegar y a ver un momentito 98 disparo doble 83 gasto una baliza para estos tío gasto una baliza para estos de verdad me merece la pena demencia esto creo que nos los mata 10 15 y esto vamos a utilizar demencia ya está bien pues ya tú te quedas en guardia para el otro que se va a menear ah lo ves bueno fuego mejor disparar porque la guardia tiene una penalización a la puntería que vaya mierda este casi con seguridad atacará a su amigo disparo doble 83 ruptura 98 hace un crítico pero es que gastar esto bueno confío que si me ataca atacará a su amigo y si me ataca a mí no me mata nadie fuego es que yo no sé ahora si podré yo recuperar las habilidades si podré yo quitarles el enfriamiento vamos a ponerle aquí parar por si va por ti el otro sextoides bueno estos son tontos estos son los menos los menos complicados de matar ya por tu amigo muy bien así me gusta ahí ya podría haberle dado porque también este a la larga me lo tengo que cargar a la larga tiene que morir aquí viene ya creo que el segundo avatar ah no son mutuos son uuuh cuanta gente se me está acumulando bueno vamos a ver eeeh mmm sectoides mmm a ver tú a quien ves al arconte bueno cárgatelo este es nuestro mundo que tiene que morir también aumentamos la concentración y este puede hacer un control mental pero mmm a ver avanza un poquito 70% vaya caca a ver avanza un poco pájaro guardia en marcha a ver vamos a ver los porcentajes 83 bueno pues inténtalo fuego ala uno fuera enemigo eliminado me muevo al momento fuego otro que muerde el polvo casi me convendría moverlo por aquí para que empezara a ver a la gente 68 aquí aumentaremos nuestro porcentaje fuego y este que intente darle al mutón fuego madre mía que culo me han puesto los etéreos tío a ver 85 bueno fuego a dormir y a juan pablo cuento como digo creo que lo voy a mover aquí para que empiece a ver a la gente para que tenga una vista de todo esto tío y tú pues parar bueno vente aquí o ponte si en la cobertura completa ahora si viene el segundo avatar ¿no? coño adiós y ahora hemos perdido el control de yo pensaba que eran más turnos ¿no eran tres turnos por ahí? coño y dos andromedones bueno por ahora podemos hacer un control mental yo por eso en el fondo lo he estado guardando hasta ahora el Cerbero me ha tentado pero es que un porcentaje de un 68 por ahí como falles tío a ver este que va a hacer creo que va a disparar a las abrasadoras bueno eso en el fondo casi prefiero que lo haga porque a las malas te mueve y ya está te mueve haces tu disparo y fuera hostia pero claro ahora si me muevo este puede matarme a ver a ver ayayayayayay que va por el comandante falla falla a contención bueno pues poder pues 100% 100% y 86 uff pues la cosa ahora mismo es que los tengo que mover bueno vamos a quitarle a ese la guardia a ver con no a ver a ver a ver con quien podio exactamente con este 86 vamos a hacer lluvia de balas porque puedo fallar el tiro vale ya se acabo la contención ahora con alguien tengo que quitar la guardia a ver hazlo aquí veo yo a alguien ya y aquí también vamos a quitarla con esta la guardia hay que recordar que esta chica tiene mantener que si me la tumban se levanta y no muere vale ya hemos quitado la guardia y lo que voy a hacer incluso un voltio y al acostarse todo bien ahora ya nos podemos mover vente aquí aunque aquí me puede dar la explosión la verdad es que no se yo si me he puesto ahí bien vente tu pa'ca dispara a este bicho fuego doce y envenenado con cuanta vida se ha quedado con tres puede que el veneno no lo mate y este fíjate donde se ha puesto vamos a ponerlo aquí la cobertura roja porque tengo al arconte encima pero si lo mato ya está fuego acuéstate los andromedones ¿dónde están? ahora ahora los veo eres mío eres mío hombre lo malo es que va a estar rodado de enemigos pero lo hago porque ahora los enemigos lo atacarán a él en vez de a mí ¿me entienden? vale esto ya está y tú intenta bueno a ver ¿tienes cobertura? sí intenta matarlo fuego perfecto y tú guardia bueno quizás tendría que haberla movido de ahí porque no sé si la explosión le va a dar me parece que le dio bueno tiene mucha vida tiene blindaje no importa trae arconte a falta de uno madre mía toda la gente que hay aquí este era un control mental como es como es evidente y notorio ojalá que aguantes el control mental amigo aguántalo aguanta 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 hay macho la puñeta porque estos tíos tienen disparo doble y aparte trituración con lo cual me han jodido mucho aguanta tíos no mueras este quizás dispare lo bueno es que este bicho hace poco daño ah va a hacer una cosa mental control mental resistido le ha puesto un pánico me parece bueno pues ya está pensaba usar el pegote ya no puedo como es obvio a ver si con suerte le pega un golpe al sextoide que se lo carga a veces con el pánico disparan y a veces le dan le dan al blanco a ver que hace este gañan se mueve gran movimiento ese y aquí creo que puede venir el tercer avatar ya vale no viene todavía joder eso por ejemplo está muy mal doblado a ver vamos a ver habría que ir a por el avatar que está aquí ah mira pero no estaba en pánico bueno entonces me la suda todo vamos para allá lo que voy a hacer es evidente utilizar la pistolita esta del pegote que esto quita vida quita blindaje y vida por turno con lo cual viene bien porque este tío regenera puntos de vida así que es bueno que también le vayan quitando alguno nos ha teletransportado y eso no sé si utilizar en serie bueno espérate un momentito a ver tú a quien le puedes dar a este tío bueno pues dale a ver si con suerte se teletransporta a un sitio más cercano no he disparado no he disparado con Juan Pablo Cueto porque aunque no vea el avatar ahora al moverse puede que ya si se cambia de ubicación puede que ya lo vea me entienden no ahora es posible que Juan Pablo Cueto de hecho lo vea un 80 tío y de hecho creo que voy a disparar venga dale fuego 11 perfecto este ya es nuestro este ya es nuestro amigos fíjense donde se ha colocado a ver quien lo va a matar lo puedo hacer yo mismo avatar contra avatar 85 tío esto es la hostia fuego culazo contra culazo vale recuperamos a nuestro soldado que estaba controlado ponte aquí uy que poquita munición tenemos amigo recibido guardia esta quien ve bueno ojo que este está vivo eh bueno voy a utilizar baliza creo que voy a utilizar una baliza como tenemos dos porque yo no quiero que este tío me utilice me tire un pegote ¿sabes? a ver voy a lanzar un poco más no creo que me tire un pegote de ácido que me pueda hacer la puñeta chop chop y tú pues aléjate y tú pues aléjate ponte en cobertura completa aquí o bueno aquí realmente da igual no nos van a atacar y tú avanzo un poquito desde aquí ya ves a alguien no hay cobertura no hay cobertura porque la baliza me va a proteger fuego intenta matarlo ala cuesta a ti María José Chávez Aguilera acá a la pescatera recarga que tú con tus tiros dobles viene bien que tengas toda la munición y ahora ya si saldrá el último avatar ¿no? aquí está creo que esto está hecho de hecho matando al último avatar por muchos enemigos que hay aquí se acaba todo es que no he podido fiar de que este me lanzó un pegote a mi soldado posiblemente hasta se centraría en el auto andromedón pero no tengo la seguridad 100% de que eso suceda venga matad sí, sí un punto de luz era uno de nuestros soldados escribimos un epitacio se lo merece gastan el turno acercándose por suerte madre mía cuánta gente hay aquí desde ahí va a disparar ay menos mal que mi traje regenera vida con lo cual ahora recuperaré un poquito de vida y a ver a quién le doy al andromedón a ver bueno este que venga quizás está aquí afirmativo 100% fuego vamos a ir quitando víboras que dan mucho por culo enemigo eliminado este vamos a matar al sectoide también le damos este andromedón algo le quitaremos aunque sea poco acuéstate avanza quizás bueno no me voy a quedar aquí grieta dimensional para estos no o qué ah ya sé lo que voy a hacer mira ya sé lo que voy a hacer está clarísimo está clarísimo tío controla a este por si me queda algún enemigo se van a centrar todos en él el control mental del avatar el que yo utilizo esto dura como 3 o 4 turnos no es como la demencia cuando tiene un control que parece ser que dura poquito bueno 97 mmm donde estoy a ver bueno pues ponte ponte aquí que es cobertura completa no ve a nadie esto es la leche mmm este se ve a alguien bueno dispara bueno primero recarga 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 porque luego debe hacer falta pegar muchos tíos ah pues no puedo bueno pues entonces ya está a ver pega un disparo a este cárgatelo fallado tío esto es la hostia si los he disparo con Juan Pablo Cueto y ¿quién me queda? a ver vente tú aquí ves al tío este menos mal que lo ves vamos a hacerle un disparo doble como he dicho ya estos tíos no puedo yo permitir que me disparen el pegote perfecto te levantas pero me la suda no puedes disparar estás muy lejos de mis soldados y ya me queda esta chica que se venga aquí y quizá que se quede en guardia bueno o que dispare de hecho va a matar una víbora fuego lo malo es que queda una y tengo aquí mucha gente junta y me pueden y me pueden querer envenenar las tropas tío en eso no he caído yo me pueden querer envenenar de hecho voy a congelar a esta porque es que no quiero que no quiero que me envenena a nadie tío el poder la verdad con Mazinger Zed vale pues ya está este que se ponga por bueno vamos a ponerle parar por si este quiere utilizar el puñete contra ella ya nos queda un avatar y esto en el fondo está hecho el avatar coño un cerbero tío a ver donde estás amigo avatar que no te veo a las abrazadoras tu madre en bañador me cago un tolo que se menea para adelante para atrás y para los lados bien 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 ataca ataca al colega atácalo atácalo bien 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 fallado ya le podría haber dado tío falla 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 ay 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 que casi que casi lo mata menos más que aguantado más gente hay que irse de aquí porque los tenemos ahora en la retaguardia tres serpientes perfecto hay que ir a por el avatar Juan Pablo Cueto dale y él el aunque sea venga a cinco ¿de dónde ha salido el disparo? ¿del pie? vale ¿dónde coño está el avatar a todo esto? a ver vamos a ir avanzando un poco a ver si lo veo uy la cosa se me ha complicado ¿eh? de estar hecho se me ha complicado bastante vente hasta aquí a ver si lo consigo ver no lo veo se supone que tiene que estar más por aquí a ver tú que eres mi aliado avanza si lo ves con la vista de pelotón luego también puedo disparar a... vale ya creo que lo veo ¿y el avatar ¿dónde está? no veo al avatar pero esto ¿qué coño es? a ver ponte ponte por aquí amigo fénix demencia bueno quizás tendría que haber hecho un ataque grupal a lo mejor controlado mentalmente y yo creo que está con el A la pobre tica vale eh dale a este bicho creo que es mi mejor opción parar tu amigo comandante te vas a mover de aquí no veo a nadie tío bueno veo a estos vale porque no puedo utilizar la grieta con estos tíos vamos a ver ahí me han jodido mucho eh bueno este casi bueno si que dispare a ver si le das a este colega que tiene que morir fallado tío esto es la hostia esta no tiene munición este si ven aquí creo que voy a hacerle ruptura porque así le hago un crítico casi es para dejarlo vivo porque ya te digo teniendo veneno falla su golpe cara a cara mano relámpago que madre mía eh mira esta que haga una curación quizá o bueno bueno que sale y que recargue aunque quizá estoy casi por 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 curar a este que si no me lo van a tumbar y si me lo tumban tengo que luchar contra él y tú mira tenemos aquí fuego rápido y podemos matar al arconte a ver tú cárgate a la serpiente es que la serpiente me pueden envenenar a la peña tío y eso yo no lo puedo permitir y tú quizá si fuego rápido que creo que te lo cargas creo que se lo carga bien como está envenenado ya muere en el siguiente turno con uno de vidilla se va a tomar por culo y tú pues bueno cállate en guardia porque esta gente querrá avanzar a ir ya no y nadie para que tú le hagas daño a nadie y antes me ha parecido ver al me ha parecido ver al avatar porque donde está ahora eh pero como puede golpear como puede golpear no está envenenado joder tío uno puede entender que ataque pero el otro ah mira aquí el avatar está aquí hay que avanzar tío tenemos que avanzar parar tormenta de espadas hay que avanzar o si no ahí se acostó 12 de daño tío 12 vale se van a centrar en este que es lo que yo quería ah simplemente gasta el turno perfecto ahora voy a utilizar la segunda baliza imitación no tío no tío no 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 falla 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 dios tomas turbado es que joder tomas turbado tío ahí hiérelo joder tío estaba ya hecho quedándome un avatar lengüetazo lengüetazo ahora pillan a este que es el segundo granadero joder tío más peña que va a venir lo que tengo que hacer es lo que ya he dicho joder más serpientes lo que voy a hacer voy a hacer voy a hacer sacar al al avatar y liquidarlo porque si no esto se me va a alargar como se está viendo la cámara a veces hace cosas rarísimas tío como hay aleatoria a veces a ver avanza un poco vale tirón con la lengua escupir veneno es obvio que haremos eso jajaja vale ahora como la serpiente a ver como tengo suerte ah pues no 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 a ver tú avanza un poquito más ponte por aquí dime que ves a alguien los veo a todos así que con suerte daré al avatar a ver ya que ya ahora se va a acercar a nosotros y ya es nuestro joder lo siento por tomar esturbado tío porque estaba ya hecho quiere decir ya es matar a este y realmente con los soldados que tengo está muerto prácticamente bueno a ver el andromedón puede tirar su pegote lo puede tirar lo que me pregunto primero si lo ve Juan Pablo Cubeto no lo ve tío bueno pues entonces da igual el pegotito donde está el avatar aquí el andromedón creo que es de mis enemigos preferidos para para controlar mentalmente porque tiene una pistola gorda que tritura y luego aparte tiene esto también que tritura y quita vida por turno a ver muévete en otro sitio que te veamos tío que ahí estás muy mal posicionado porque no te mueves a ver disparale a más que un 20 bueno voy a matar a esta serpiente quizá es verdad que si lo utilizo no puedo utilizar la policia de imitación tengo en serie esto lo hago para poder disparar más de una vez a ver amigo que te voy a liberar ojo del lince y así me aseguro que muere fuego ay no estoy disparando a otra me parece me he equivocado de serpiente es esta ¿no? fuego ala y acuéstate ya ¿mi amigo se ha liberado? nos ha ¿a qué serpiente entonces le he disparado? bueno quítame a esta que está muy cerca de Juan Pablo Cueto que no me haga que no me haga la puñeta 12 y tú ah pero tengo que recargar bueno aún así espérate mira ya sé lo que voy a hacer ya sé lo que voy a hacer creo yo ¿por qué? ponte aquí no hay problema no hay problema no hay problema descarga de condensador ¿dónde estás amigo? ay no me jodas no me jodas que no llego bueno pues entonces dale a estos dos quizá joder a ver ¿tú a quién ves? vaya puta basura pues ¿y tú? ¿dónde está el avatar aquí? aquí no lo veo aquí vale pues ya sé lo que voy a hacer entonces vente aquí y con esto quítale un montón de vida todos sufrirán jajajaja venga que se me está aquí complicando mucho la cosa eh cinco a ver dónde te coloca a Juan Pablo Cueto aún he seguido sin darle el último tiro porque puede llegar a ver a este gañán y creo que es posible que ahora sí lo vea así que Juan Pablo Cueto si eso es verdad ah no lo ve bueno espérate a ver un momentito si me pongo aquí a ver ¿por qué no puedo subir la pantalla un poco? ahí a ver ay que no lo veo ¿y aquí? ay que no lo veo no llego a verlo ay que bueno aquí sí a ver ¿y aquí sí lo veo? a ver ¡sí! Juan Pablo Cueto creo que vas a dar el último tiro definitivo para salvar a la raza humana creo que sí uy 4-7 puede que no lo mate hay que intentarlo ¡fuego! logro desbloqueado hay futuro en el pasado Juan Pablo Cueto Predator madre mía que misión pobre Tomás turbado tío de Venezuela creo que era aunque lo ha hecho mucho por la resistencia ha matado un montón de alienígenas y ha permitido que estemos aquí dígame que tiene un plan B bien hecho yo no he hecho nada esto ni siquiera debería ser posible a no ser que comandante no sé qué está haciendo pero funciona asegúrese de conservar energía para el viaje de vuelta está bien acabamos de perder que demonios está pasando doctor son los ancianos invaden nuestro enlace y envuelven la conciencia del comandante entonces corte la colección si lo hacemos podríamos sufrir una sobrecarga completa recuperaremos lo que se dio estaremos completos de nuevo dejar de comerme la olla 20 contra 1 mierda para cada uno esta es el final de siempre y ya hay una red sionica transdimensional menos misión cumplida comandante esta es el final de siempre espero que el ogro que ha saltado me lo haya capturado el OBS madre loba es un personaje que ojalá hubiera salido más y que hasta tuviera su propia misión como el jefe central o Lily Shen y falta también que tenga misión propia Taigan debería de tenerla adiós hasta luego si la humanidad se une alguna vez juntos seremos imparables por desgracia hoy en día el racismo está a la orden del día cada día es más difícil que como humanidad como especie nos unamos bueno y esto aquí te está diciendo que la siguiente entrega de XCOM seguramente será Terror from the Deep casi con total seguridad no es seguro 100% pero vamos yo creo que está bastante claro 100% digo porque a veces la gente tiene una idea en la cabeza y luego se les va les pasa lo que sea por el cráneo y lo que habían pensado por una cosa luego no la hacen pero hombre en teoría esto es Terror from the Deep esto es nuevo ¿qué casca es este? ¿del frío? ¿qué casca es este? ¿son? ¿son flojos? esto es la hostia eran 20 y nada más que tengo uno entre mis soldados Dios que fea que es soldados de Adven esos son los esta es la facción de los de los guerrilleros antiguos soldados de Adven y aquí están los templarios Terror from the Deep tío y si lo hacen chapo y hasta aquí hemos llegado espero que al final se hayan divertido y entretenido dejen su me gusta dejen también su suscripción dos cosas muy fáciles de hacer gratis pero que son una pollada pero aún así ayudan un mundo a este canal y por lo demás hasta luego y recuerden que como siempre nos vemos en los juegos